Hoy te mostramos cómo quitar iPhone sin contraseña, incluso dos formas gratuitas. Método 1. Desbloquear iPhone sin contraseña con 4 Yuki. Cuando ingrese contraseña equivoco muchas veces, iPhone va a permanece iPhone no disponible. En primer lugar, conecta iPhone a la computadora y entrar en modo recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Abre 4 Yuki e inicie desbloqueado. Este paso dura 10 minutos y no necesita hacer otros. Muy fácil. Es muy conveniente y rápido. Después de desbloquear, activa iPhone según tus preferencias. Método 2. Quitar iPhone desactivado conectarse a iTunes. Mismos pasos que el método 1. Conecta iPhone a la computadora y entra en el modo de recuperación. Abre iTunes y acepta todos los términos y condiciones. iTunes va a restaurar iPhone. Pero una atención, este método va a borrar todos los datos de iPhone. Aproximadamente después de 15 minutos, iTunes desbloquea iPhone y solo necesitas activa iPhone. Método 3. Desbloquear iPhone con eCloud. No necesita conectar iPhone al ordenador. Solo necesita iniciar sesión de eCloud en la página web. Entrar-buscar. Injerece cuenta de eCloud. Haz clic en todos los dispositivos. Seleccione dispositivo que quiere desbloquear. Lo haz clic y borrarlo. Este paso va a enviar código de cuenta eCloud en su teléfono. Después de restaurar iPhone, la contraseña de iPhone va a desaparecer. Por último, activa iPhone según tus preferencias. El video de hoy ya ha terminado. Gracias. 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 Gracias.